Actualmente hay malas noticias para los mineros y buenas noticias para los gamers, o quizás no. Antes de avanzar de lo que puede pasar a futuro que puede perjudicar a los gamers y beneficiar a los mineros, vamos a hablar más que nada de la actualidad, en el cual se está viendo que la criptomoneda ha disminuido a precios exorbitantes. O sea, el porcentaje de ganancias o el porcentaje de pérdidas son bastante grandes en muy poco tiempo. Como podemos ver, las cosas están bastante preocupantes en el mundo de la minería. El Bitcoin ha bajado a niveles descomunales. Como podemos ver, hoy en día lo tenemos a 37 mil dólares, 37 mil 431 dólares ahorita mismo. Y tiempo atrás, unos cuantos días, unas cuantas semanitas, lo teníamos prácticamente en 60 mil dólares. Y de caída, de pique, está decayendo, está muriendo. La verdad, esto es algo alarmante para este mundo y algo beneficioso para el mundo del gaming. Pero las cosas como son. El 11 de mayo empezó a decaer de forma preocupante. Ha pasado 11 días desde el día de hoy al precio que lo estamos viendo. Ustedes saben que llevo aproximadamente dos meses, tres meses mirando. Y pues la verdad, en su tiempo me fue súper rentable y me fue súper bien. Realce varios videos hablando sobre el mismo tema. Y la verdad, me estaba viendo relativamente bien. Hasta que un día de la nada salió una noticia que perjudicó o actualmente está perjudicando todo el asunto de la minería. Oigan, les quiero decir, yo no soy ningún minero profesional. Me considero pues un gamer que se puso a minar. Vamos a hablar un poquito sobre el tema que prácticamente hizo que cayera algo esta criptomoneda. Son varias situaciones y vamos a hablar las razones de las mismas. Aunque parezca mentira, una de las razones fue que Tesla, sí, una compañía de autos lujosos, anunció que ya no aceptarían los pagos con criptomonedas. Y por esta razón podemos ver que esta misma sufre una fuerte caída del mismo. Por este simple anuncio, para que vean, hizo que se desplomara un 10%. Y tú dirás, eh, pero un 10% no es nada. Un 10% es mucho dinero cuando estamos hablando un 10% de 60 mil dólares. Pero oye David, aún falta bastante dinero como para ver esa caída tan gigantesca. Y sí, tienen la razón. Como un 40% llegó a disminuir más o menos. ¿Y dónde está el otro 30% de la razón? La razón principal de esta misma, de su decadencia tan gigantesca, y hasta le pueden decir una bofeteada principal, fue culpa de China. Por el simple hecho de que este mismo bloqueó el pago o bloqueó la criptomoneda en este mismo país. China es uno de los lugares donde más se llega a minar, donde más mineros hay, donde más componentes se pueden ver, y donde más movimiento de dinero hay. Si uno de los principales pilares se cae, pues claramente se va a caer todo el edificio. Esto fue súper reciente. Y es como lo dice en la misma noticia. Esto hizo que el Bitcoin cayera a sus 34 mil dólares. Claro, Bitcoin es un pilar. Bitcoin es como una moneda muy estable que se guía en todo el mundo. Y si esta cae, la demás también tienden a caer. Y no me creas a mí, estamos viendo unas gráficas de las mismísimas monedas y cómo han ido estos últimos días. Como podemos ver, todas están, bueno, de pronto una han subido unos cuantos por ciento y otras han bajado. Pero principalmente, todos están de caída. Están cayendo. Todos están en rojo. Números rojos, números rojos y números rojos. Esto fue un golpe muy bajo. Ok, ya estamos viendo que la criptomoneda ha bajado a precios descomunales. Y tú dirás, oye, ¿cuánto ha bajado? La verdad, ha bajado... Bastante. Vamos a poner ejemplo personal. Hace dos semanas aproximadamente, dos, tres semanas, que más o menos tenía unos 850 dólares, que no estoy muy seguro. Más o menos va por esos precios. Bueno, después de otras semanitas más, llegué como a los 950. Oye, la verdad, estaba totalmente interesante y totalmente wow, porque subió el Bitcoin de una manera buenísima. Por el simple hecho de la noticia anterior, que pues, como les comenté que Tesla ya no aceptaba criptomonedas, pues en ese tiempo aumentó bastante porque, pues, dio la noticia que sí, se aceptaban criptomonedas y por ende, va arriba todo lo que es el mundo de la minería. Pero después de esa noticia fue bajando, pero no afectó mucho. Después, la otra noticia que les comenté sobre la prohibición de la criptomoneda en China, ya directamente no era una línea así como inclinada, directamente era una línea hacia abajo. Pero el simple hecho de que tenía 950 dólares y actualmente tengo unos 620. O sea, como podemos ver, perdí unos 300 dólares de un momento a otro. Y eso sigue yendo para abajo. O sea, literal, baja, baja, baja. Y actualmente estamos viendo unos precios del Bitcoin no vistos desde hace rato. O sea, tiene tiempo que el Bitcoin no se veía estos mismos precios. Entonces, sabiendo estas noticias, podemos darnos cuenta que la minería está muriendo. Esos son prácticamente noticias buenas para lo que son los gamers. Por el simple hecho de que si sigue pasando estos acontecimientos donde la criptomoneda, porque no hablo solo de Bitcoin, hablo de la criptomoneda en general, toda. Si esto sigue siendo así, pues la minería se va a parar, se va a detener y por ende los precios poco a poco, porque esto no va a pasar de un día a otro, se van a restablecer a como estaban antes. O sea, ya no se van a encontrar gráficas a triple de precios. Ya se van a encontrar más o menos al doble y después van a bajar al precio normal. Pero si les digo que esto posiblemente no va a ser así. Si les digo que estas buenas noticias no van a durar. Si les digo que posiblemente va para largo. Oigan, repito, posiblemente la criptomoneda es súper volátil. Y lo he dicho muchísimas veces por el simple hecho de que hoy puede valer un precio y al día siguiente puede valer más, menos, mucho más o mucho menos. Y esto es lo que está pasando actualmente, está valiendo mucho menos. Pero vamos a ver qué noticias nos están viniendo actualmente que posiblemente puede mejorar la situación de la minería y empeorar la situación del gaming. Aproximadamente hace dos días, pues han aparecido varias noticias que les voy a estar dejando de fondo en el cual se han visto que varios inversionistas han pues dado varios de millones de dólares para poder pues invertir la Bitcoin por el simple hecho de que se están encontrando a precios súper bajos. Principalmente salen noticias de inversionistas argentinos en el cual están metiendo mucho dinero a la misma moneda porque saben que va a subir de precio y además al estar tan bajo a precios nunca antes vistos es una inversión que hacen y además al haber metido tanto dinero en otras palabras al haber mucho movimiento de dinero en lo que es sobre esta misma criptomoneda puede hacer, repito, puede hacer que esta misma suba su valor por el hecho que cuando hay un buen movimiento habrá una buena subida del mismo. Pero repito, no se sabe si puede subir o puede bajar. Quizás esos inversionistas que pues metieron varios de miles de dólares puedan perder su dinero o puedan multiplicarlo. Nunca se sabe. Sería chévere poder ver el futuro. Vale, ya vimos que hay mucha inversión y cuando hablamos de mucha inversión es bastante en criptomonedas, en Bitcoin. Por el hecho de que ya tenía tiempo de que el Bitcoin no se veía a estos precios tan bajos y por ende hay mucha gente invirtiendo. Y la verdad, esto es algo alarmante. Yo principalmente soy un gamer más que un minero. Me refiero en el sentido de que me preocupa más que las gráficas suban de precio o que los componentes suban de precio en vez de que me preocupe más que las monedas suban de precio. Pero, ¿qué les puedo comentar? Ojalá no sea así. Bueno, siendo sincero, soy un mínimo minero, soy un minero pequeñito. Tengo un minero en mí en el cual tiene unas monedas pues minadas y por ende me gustaría que subieran el precio por el simple hecho de que sería un stonks para mí. Pero afecta más de lo que puede beneficiar por el simple hecho de que los precios están totalmente locos y están súper difíciles de pensar. O sea, literal, hay unas gráficas que antes costaban unos 100 dólares y después ya están contando unos 400, 500. O sea, es una locura. Bueno, la verdad no soy ningún brujo. No sé sobre el futuro y nada sobre ese estilo. Entonces, yo quisiera saber cuál es tu punto de opinión sobre los temas que te he comentado recientemente. Quiero saber o quiero leer sobre tu pensamiento, sobre tu opinión y me gustaría que dejaras aquí abajo en los comentarios qué es lo que tú opinas, qué es lo que tú piensas. ¿Será que la criptomoneda va a seguir subiendo y por ende los precios de los componentes seguirán subiendo y por ende los componentes por la minería van a estar súper escasos más de lo que están actualmente? ¿O será que la criptomoneda no se va a componer y por ende la minería poco a poco se va a perder y por ende se van a restablecer los componentes y por ende van a bajar los precios? Y además, se podrán encontrar buenas ofertas de tarjetas gráficas que fueron utilizadas para la minería de los cuales los mineros tocó venderlas por el simple hecho de que ya no saldrían rentables. Siendo así, se puede acercar una buena ola ya sea para un bando o para el otro en el sentido de la minería si aumenta la criptomoneda o para el gaming de las ventas de las mismas gráficas que fueron utilizadas para la minería que generalmente se venden súper baratas a tener muy bien en cuenta. Yo quiero saber qué es lo que piensas, por favor. Antes de nada, te quiero decir regálame un fuerte like y suscríbete si todo este tema de la minería y el mundo del PC gaming te encanta o te gusta por lo menos si quieres saber más sobre este mundo y entonces, siendo así yo me despido y te quiero decir mi nombre es David y este es mi canal Mister Redos. Entonces, hasta la próxima. Chao. ¿Qué pasará en el futuro? Nunca se sabe. Sería chévere saber las cosas del futuro, ¿no? Ahora sí, nos vemos.